Ahí en la orilla de la playa la vi llorando sola y triste Hola que tal amigos yo soy Wancho Style y los espero este 20 de abril en la discoteca Simón Dice de Armenia No se pueden perder a Wancho Style en vivo con todos sus éxitos Los espero a partir de las 9 de la noche Simón Dice de Armenia Yo soy Wancho Style, eso lo hace posible Mesa Productions